Sí, pero yo no. A ver, es como lo que es la primera vez. A ver, es como esta. Gracias a todos por venir, más o menos ya me conocéis o me distinguís, esto es obra bastante reciente, el título es el punto y el seguido, lo que quiere decir que yo hace más de 25 años que no expongo en solitario en esta ciudad, expuesto otra vez con el Grupo Arte 5 o con algún colega más, pero es la primera, es el punto y el seguido de mi pintura en esta ciudad que muchos no me recordaba, no me conocía, la cuestión es que mi última etapa viene reflejada bastante en distintas técnicas, pero sobre todo en socialismo que es lo que a mí más me llena. Espero que disfrutéis con ello y me conocáis un poquito más. Quiero agradecer a Ansala, a Conchi, quiero agradecer al Grupo Poético, a Ula Poética, que cada vez nos vamos conociendo más y es un placer disfrutar con ellos del arte, del arte, del arte no solo pictórico, sino todo lo que encierra el arte. El arte que aunque digamos que es el arte, pues es joderte de frío, que es lo que pasamos mucho y sobre todo en estas épocas, pero en definitiva lo que quiero es que disfrutéis, que saquéis alguna pequeña conclusión de mi obra, que pongo parte de mi persona, quien me conoce un poquito más, va reflejado en ello. No hay que indagar mucho, y el que tenga alguna duda me pregunte. No quiero extenderme más, le dejo a Raquel, que es la que domina el tema poético, para que dirija, y muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Doro por invitarlos, la verdad que es un placer para todos estar aquí acompañándote en esta exposición pictórica, y bueno, también gracias a Conchi porque ya hemos hecho otra con Lira aquí, y la verdad que nos sentimos muy a gusto y volver a repetir, pues la verdad que es un placer y un honor. Y bueno, pues hemos preparado un pequeño recital para ti, para tu obra, y esperamos que disfrutes de él y nada, y que vendas mucho, que eso es lo que te pasa también. Así que bueno, vamos a comenzar por tu queridísimo amigo Frodo, que quería ser el primero. Se titula Saludos de Ginceles. Yo es aso, yo es aso. Paseos con melodías, acompañadas de sugerentes ilusiones, cautivadoras sorpresas, sorprendentes descubrimientos, música para el amor ausente, soledad complaciente, entre la degenía y el horizonte, huellas para el recuerdo, rodeado de arte circunstancial, como la esperanza latiendo un corazón que jamás dejó de palpitar, un universo tan distante como su proximidad, saludos de pinceles, colores y pasión, plasmado en una ficción real. Imagino la metamorfosis que enfrentó para tratar de entender la creación que dejaría acotada en el lienzo. Escondidas las formas, desatadas, entre composiciones surrealistas, figuran notas, acordes, repartidas. Asorta por la habilidad pintórica, observando, llena de entusiasmo, exploraré cada imagen onírica. Será y sin duda de Doros la pintura, por su plenitud que dejará huella vital, a través del tiempo perdurará. Gracias. Gracias. Miguel. ¿Estamos ahí, no? Sí, por favor, para que todos los escuches mejor. Bueno, pues yo, sí, es que no, ya tengo que grabar un encuadro cuando habéis expuesto el grupo de los 5, antes no te conocía, sí, pero el grupo de los 5, pero yo no lo conocía antes, fíjate que yo también he llevado un poco la pintura, he expuesto 10, 11 años, hace 30 años, creo que no lo conocía, que no lo conocía, que no lo conocía, que soy viejo, No, 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 bueno, estábamos hablando de que tiene un toque saliniano en algunas obras, y bueno, si son curiosas, hay un colorido muy fuerte, hay que animarte a poner su mano, bueno, esto es pequeño, es bueno, parador, hay un punto y seguido entre enjambres de ecos y salpicaduras de paladas, Hay un punto y seguido entre la mirada y el color de esos ripios enjaulados de la vida ¿Cuántas palabras dichas a tu lado y las tuyas? ¿Cuánta derrama sentida entre sus versos y los tuyos? ¿Y cuánto valor deseas por tus pinceladas ardiendo a raíz? No quiero miseria, sino alegría, no quiero refugio, sino libertad de luz y color en pura pincelada, y en ello escribo, doble, en ello escribo, porque las palabras son seres asombrosos coletazos de pez que sin color, sin dibujo, sin credo, no tienen melodía, y yo quiero, siempre quiero, que suene su música en nada interminable, ahí queda mi pensamiento, ahí queda. Muchas gracias. Gloria. Yo no suelo escribir, pero tu obra me explica. Un ingenio fino atraviesa tu obra, una originalidad única que la hace especial, surrealismo, genialidad, colores tierra y piezas sueltas. Un engranaje perfecto o imperfecto, que permite tu expresión avispada, inteligente, desmesurada o eternamente sutil y delicada, de amplios horizontes o retorcidos rincones, pero llena siempre de tu sello personal y de oro. Doro. 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 Resonancias surrealistas. Y emergió. Mirada hacia adentro. Paisajes oníricos, musas nocturnas, símbolos explícitos, que nos trasladan hacia mensajes implícitos, escondidos. Desde donde nos acechan las verdades líquidas y siluosas del subconsciente. Por allí lleguemos a una verdad más sólida, la verdad de lo que auténticamente eres, eres y somos, que las barreras del yo se confunden por los adentros. Seguiremos atentos a lo que nos usurren tus cuadros. Aplausos. Mariluz. Buenas tardes. Pues te voy a decir que agradezco mucho que nos hayas echadas a acordar de tus compañeros poetas. Y vamos, rodeado de tanto pintor, Dios mío, vamos y vamos. O sea, que ya podéis pintar la lluvia y a ver si sigue lloviendo. Así que bueno, te voy a decir de ti lo que se me ha ocurrido. Me perdí en la belleza del final de la tarde para profundizar en tus colores. Y es que tus cuadros me dicen tantas cosas, de mirada profunda tú mismo te retratas y creas con tus pinturas y pinceles una belleza que nos hace soñar. Quediendo meternos en tu llanto y tus quimeras que a veces de clavos y espinos, que a veces llenas de clavos y espinos para dejar patente el sufrimiento. Porque eres hombre, persona, y haces de tu arte un momento cuyo fondo se queda en tu interior. Dejaré para tu obra un bello lugar en mi alma para que nunca caigas en el olvido. Bueno, ante todo, ha sido un placer conocerte. Has aportado tu sonrisa preciosa, esa sonrisa abierta a la habla. Y yo siento que la obra se está enriqueciendo. Y entonces agradezco que tú hagas esta exposición y que nos invites y pasar un rato tan agradable en todos los puntos. Entonces digo, paradoro. Es impersonal, porque lo quiero a ver si te llega. El pintor se encuentra en su silencio. Mira el lienzo. Siente un desafío en su interior. ¿Vendrá la musa? Se pregunta. Es un reto entre pinceles y pintura. Empiezan a bailar. ¿Qué sucede? Es algo inexplicable. Una ráfaga que viene. Empieza el diálogo entre él y su yo. Trata de ser sincero en su pintura. No quiere copias. Debe ser aquello que siente. Se abre ese lugar mágico y sueña. De su sueño empiezan a surgir trazos de color. ¿Es ese color el que ha visto en su sueño? Se pregunta. Más intenso. Más suave quizás. Y sale otro color. Y una forma, y otra forma, y otra. ¡Qué locura! ¡Qué baile frenético! ¡Qué pasión! Ha encontrado su lenguaje. ¡Qué hermosura! Se aleja y contempla. Ha encontrado su camino. El camino feliz de su creación siempre duda. La duda vive en el artista. Ahí está su obra para el mundo. Que los demás juzguen. Él la ama. Hay ojos que sienten ese amor. Gracias, artista. Bueno, no he tenido mucho tiempo para hacerte un poema. Y entonces he recurrido a un poeta de la generación del 27, Rafael Alberti. Que aparte de ser un gran poeta, fue también un dibujante y también pintor. Y como la pintura es color, sobre todo. Aunque claro, el negro y los grises también son colores, efectivamente. Pues el poema es al color. Es un solito. A ti, sonoro, puro, quieto, blando. Incalculable al mar de la planeta. Porque la neta luz, la sombra neta, en su transmutación pasan soñando. A ti. Porque en la vida combinando color y color. Busca ser concreta, metamorfosis de la forma, meta del paisaje tranquilo o caminando. A ti, armónica lengua, cielo abierto. Descompasado Dios, orden, concierto. Raudo relieve, disein vestidura. Los posibles en ti nunca se acaban. Las materias sin términos te alaban. A ti, gloria y pasión de la pintura. Yo te he preparado unos alejantrinos. No sé qué tal quedarán. A ver. En las obras del Prado para mí hay una joya. Un jardín delicioso que está lleno de historia. Lleno de sinrazones, de figuras extrañas. Del bosco es el jardín que guardo en mi memoria. Hay otro personaje que de mí se apodera. Con sus relojes blandos y elefantes insecto. Dalí con su equipaje de alargadas figuras. Con su Cristo arrumado. Y su gala, directo. Aparece de pronto entre aquellos dos monstruos una forma expresiva, con ojos muy abiertos. Enigmática risa y melena de espuma, que me deja embobada con los labios desiertos. Si sus ojos al cielo no alzasen la mirada. Si esa irónica risa no llenase su cara. Y esos largos cabellos no estorbasen mi paso. Pasase yo de largo y en él no me parara. Escuchando sus obras, bailo girando un vals. Así me llega adoro, de curvados perfiles. Observo su locura, palidez en mi frente. Con mágico veneno de imágenes febriles. Asombra porque impacta y te quema la sangre. Y recoge la lluvia del sentimiento eterno. Es a la vez la gloria que reclama tu ayuda. Y tan vasto, tan ancho, tan sutil. Un infierno. De imposibles escenas, sugerente, canalla. A gritos te reclama. Escucha su armonía. Nadega por sus telas. Diluye tu premura. Embárcate en sus curvas. Y escribe poesía. Aplausos. Gracias. ¿Cuál es la virtud de hacer una realidad de tu sueño? Ya has elegido los colores reales de la natural. Eres pintor de colorido alegre, que incita a la mayor de las reflexiones. Y de paso a poner en marcha ese portente motor que nos mueve la imaginación. Ese desorden bien ordenado no deja de mostrar lo que la vida quisiéramos que fuera. Es decir, realidades e imágenes que nos hagan salir de ese patrón que la vida nos mueve. O sea, haciéndote libre hasta el infinito. La forma de resolver el mundo que te rodea. Yo te llamaría poeta con el pincel, porque sabes juntar lo real y lo imaginario, dejando siempre al espectador la duda de lo que quieres expresar. Siendo muy interesante, haciendo pensar en un vuelo sobre tu interior, con escalas por varios momentos de la vida. Y por último, una frase de Dalí, como tú tienes una tendencia de Dalí, dijo Dalí una vez, declaro la independencia de la imaginación y el derecho del hombre a su propia locura. Anaís. Los cazadores es un club de independencia. ¡Oye, no, no, no! ¿Cómo lo son? ¡No, no! Bueno, no, no, no. Es bien de estar aquí porque te lo he enamorado a su, te admiro personalmente porque el surrealismo no es mi punto fuerte, mi Nater, pero muchas de tus obras me llegan y mucho. Muchos de tus cielos y muchas de tus tierras. Y ahí te voy a escribir un poema que luego ya te daré, Se titula Fusión de cielo y tierra. El cielo quiso ser su abrazo, la tierra quiso ser su aliento. Les unía el frío, la nieve, nada nuevo, todo incierto. El cielo quiso ser lo que no era, la tierra quiso ser tal que su espejo. Se sabían diferentes, se sabían imperfectos. Y él se esforzó en mil nubes, y ella le regaló dos silencios. Uno que lo decía todo, y otro que lo abrazaba con celo. Se miraron, se sintieron, se llovieron, complementos. Se empaparon, se escucharon, se entendieron, juramentos. Esa fue la noche apulada en la que el cielo y la tierra se unieron. ¿Alguien más ha traído un poema que quiera leer para Toro? En el aula poética el día 12 se la dio nuestro invitado, él nos ha invitado aquí, nosotros le invitamos a la aula. Entonces, bueno, en la aula, no he pedido mandar la tarjeta, que la tengo ya más desde ayer, para no liar, ya la envío mañana. Se va a titular Imaginación surrealista, que es un título que él ha elegido. Y yo he titulado así mi poema. Casualmente me ha quedado con una especie de copa, que, bueno, es la copa que contiene la inspiración. Y dice así, para José Doro. Imágenes sonoras de analogías impactantes. Sensaciones complejas de naturaleza misteriosa, con movimiento lírico cargado de simbolismos. Metáforas cromáticas que quieren transmitir inspiración poética de pura sensualidad, que se muestra con la ambigüedad de un espejismo inverosímil. Genialidad que se pronuncia desde la realidad infinita al instante mágico. Vértil o irregular que se transforma en la búsqueda eficaz y sugerente de un enfoque soñador-imaginario. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Si alguien quiere decir alguna cosa o... No, no puede ganar nada. Al convite, sí. ¡Primero! ¡Carnés! ¡Sí! ¡Carnés! ¡Carnés! No he traído papeles, ni he traído nada, pero al verlo aquí, como diríamos, pues me he negado la inspiración. ¡Ay, eso está súper rico! Y eso no, es que he dado cuenta de que aquí hay, no hay como diríamos, público minot de una exposición que mira a ver lo que hay, se toma una copa y se va. Sino que eso es calidad de poeta, o sea, de artista. Y eso es muy difícil. ¿Cuándo lo habéis visto? Artistas compartiendo poesía, arte, pintura, el diálogo que también es arte. Y lo hemos conseguido, se ha conseguido, lo ha conseguido este señor, que tengo al lado del pelo blanco. Y eso me parece muy bien. Por eso me costaba mucho irme sin decirlo, para que lo sepáis todos. El grupo, al menos puedo hablar en el nombre de los chiquillos que estamos aquí. Y nada, os agradecemos a los que escribís y a los que escriben con mi gente. Muchas gracias y espero que esto se haga muchas más veces. Y eso curta y ven acá a ver. Gracias. A ver chicos, nos podemos poner una de grupo. No te escondas, Conchi, no te escondas, hombre. ¿Eso para qué? 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 ¡Suscríbete!